El pasado 26 de marzo del 2014 tomó posesión de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, el presbítero Alfonso Sánchez. La celebración fue precedida por el obispo de la diócesis de Ensenada, don Rafael Valdés Torres, el cual nos recordó la importancia de un párroco en una nueva comunidad. El Papa nos ha insistido frecuente y constantemente, oren por mí, pidan a Dios por mí, porque todos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos necesitamos pedir a Dios para que nos conceda a ser eso, sacerdotes para ustedes, sacerdotes serviciales, sacerdotes con amor a la iglesia, sacerdotes con amor al propio, sacerdotes fieles a Dios. Y es ahí donde encontramos la razón de ser de un párroco en una comunidad. Va a enseñarnos, viene a enseñarnos, viene a santificarnos, viene a conducirnos hacia la salvación, como lo han hecho los anteriores. Padre, ese es el equipo, parte del equipo con el cual usted pueda continuar esta obra. Le pido mucho a Dios que le dé la luz y que le haga 200 para poderlos guiar y yo le doy gracias por todo lo que se ha podido sembrar en esta etapa. Bienvenido, Padre Pozo, esta es tu casa y os vamos a dar un fuertísimo aplauso. Me siento como los novios cuando se están casando, no saben ni lo que están haciendo. Oye, verás, este maldito entrenamiento que recibo durante estos 47 años, me ordené precisamente el día de Pascua, en el día 26, como hoy. Voy a continuar la obra que el padre Marco contó a su juventud, porque como me lo tenía todavía ni siquiera lo he conocido. Sigo con un chiquillo ahí, a él y a Carlos, allá en los coros de México. El sabio y pobre me dijo que ahora sí que tres meses se han cenado, vuelve en 1979. Mientras entreté, teatro fue a las cienidades, ahí una monseñera a alguien en lo que sé. Y se lo dio. Y yo estaba aquí, pasaron los tres meses y salieron 25 años, los queridos me concedieron. Muchas gracias por todo y gracias por aceptarme, de verdad. Que sus aplausos sean de corazón sobre todo. Gracias. La Viña Noticias